Petro lamentó el hundimiento de la reforma laboral y lo calificó como muy grave. El alto mandatario Gustavo Petro publicó en su cuenta de Twitter un trino luego de que se aplazara el debate por parte de quórum. El proyecto de reforma laboral del gobierno Petro quedó en veremos cuando se levantó la sesión del debate este martes 20 de junio por parte de quórum y el presidente ya lamenta que se hunda el proyecto. El hundimiento de la reforma laboral es muy grave demuestra que la voluntad de paz y pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador, trinó el presidente Gustavo Petro. Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador, resaltó el mandatario. Por un lado, algunos expertos indican que, aunque la ley quinta de 1992 es clara en que el proyecto que no haya tenido su primer debate ante el cambio de legislatura se hunde, la semana pasada se aprobó el informe positivo de ponencia. Sin embargo, quedó pendiente el articulado por lo cual hay distintas tesis. Por ejemplo, la representante a la Cámara y ponente del proyecto María Fernanda Carrascal aseguró que la reforma continuará con el trámite y pidió al gobierno aclarar si la iniciativa se incluirá en sesiones extraordinarias. Por otro lado, hay quienes dicen que el proyecto se hundió en caso de que no se vaya a extras, puesto que no se votó el articulado. En ese caso, el gobierno tendrá que erradicar el proyecto nuevamente en la siguiente legislatura. Germán Machado, docente de economía en la Universidad de los Andes, explica que con el panorama en el que no hubo quórum, no hay la menor posibilidad de pasar al proyecto. Sin embargo, este puede presentarse nuevamente en la próxima legislatura. La semana pasada aprobaron el informe de ponencia y esta semana se necesitaba tramitar el articulado. Se contaba con tener quórum hoy y tramitar el debate del articulado. Ya sin quórum, no hay la menor posibilidad. El proyecto podría presentarse nuevamente en la próxima legislatura, dijo el docente. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, también se refirió al trámite de la reforma laboral, asegurando que, entre comillas, yo interpreto el hundimiento de la reforma laboral como la muestra de que las reformas tienen que hacerse pensando en toda la ciudadanía, en los efectos sobre los trabajadores, en las pymes, en los desempleados, en los emprendedores, en los efectos sobre los informales y en las capacidades que tenga Colombia de trabajar, conjuntamente en poder producir mejores condiciones para todos. Mientras tanto, el presidente de Penalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que es una oportunidad democrática histórica para construir un nuevo proyecto, concertado de verdad, entre todas las fuerzas vivas del país, focalizado en la generación de nuevos puestos de trabajo y que promueva la formalización.